Antonio Pérez, Paco el Barbero o Juan Gandulla, hasta los grandes de hoy, pasando por Javier Molina y Ramón Montoya, el hombre de la guitarra se aparta de cuanto le rodea, creando su mundo especial, como si se envolviese en sombras. Javier Molina y Ramón Montoya Javier Molina Javier Molina y Ramón Montoya Javier Molina y Ramón Montoya Javier Molina y Ramón Montoya